¡Vamos! ¿De qué equipo eres? Del Barça Y aquí queda grabado, Messi con 30 años de jara al fútbol Queda grabado, este chiringuito Messi con 30 años de jara al fútbol Bueno, a ver si nos sacan una sonrisa, ¿no? A ver, a ver, a ver qué nos traes esta semana. Bueno, pues hoy viene todo relacionado con el partido del sábado del Betis-Veneral Madrid Porque claro, de ayer pocos lloros de la caverna hemos tenido, ¿no? Más bien risas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí varias cosillas que han servido un poco para ver también cómo es la caverna Empieza si quieres con la... no sé cuál tienes preparada primero No, no, la que tú me digas, no hay problema La que quiera, pues la de la COPE, que es la jugada en la que Rüdiger le pellizca ahí al jugador del Betis Que por cierto, he estado mirando y Rüdiger ya tiene un historial de pellizcos bastante curioso, ¿eh? Le debe de molar el pellizco Tiene un historial de todo De todo Como esta gente tiene impunidad, pues no pasa nada Venga, te pongo el audio de la COPE ¿Habéis visto las imágenes que estaban saliendo? Me estaba riendo de eso Es que Guardado estaba emparejado con Rüdiger Y la marca, eso, y tenían una pelea ahí los dos Le ha hecho dos en vestida, como no llega de altura ha dicho, pues te voy a vestir por aquí, te va a enterar No Manolo, que esta ha sido genial porque como Guardado no podía ni por altura ni por nada Ha dicho, pues te he visto Y le ha pegado ahí dos cabezados buenísimos Pues es una, o sea, fijaros la situación Bueno, primero como se lo toman de cachondeo Que es muy divertido Es Rüdiger el que le pellizca al jugador Y esta gente está diciendo que es Guardado el que le embiste a Rüdiger Perdona, o sea, esta es la realidad de lo que hay en los comentarios de la COPE, ¿no? O sea, diciendo que es Guardado el que embiste a Rüdiger Cuando Rüdiger le está pellizcando a Guardado Y le está agarrando por todas partes, ¿no? Y encima, en plan de, ah, jaja, que forcejeaban, que risas Igual que cuando forcejea Gaby Ahí le mandáis a Galeras, ¿no? Ahí le mandáis a, en fin Es bastante curioso Pues sí, la verdad es que sí Oye, unas risas que se traen ahí Yo no sé dónde está la gracia, la verdad O sea, no le veo la gracia por ningún sitio, tú Pero ellos vengan a reírse ahí Si se lo hicieran a uno del Madrid o si lo hicieran a uno del Barça A ver si se reían así o estaban pidiendo La verdad, qué asco O sea, hago bien en no ver este tipo de cosas Ni poner nada de esto Porque, de verdad, es hacerse mala sangre Innecesariamente, ¿no? Completamente Venga, ¿qué quieres que te ponga? ¿Lo de Roncero? Porque Roncero no puede fallar, ¿eh? Sí, lo de Roncero es un fijo ya de la sección Mira a ver si un día no te pide estar en Lúmina, ¿eh? O algo Bueno, esto ya sabéis El gol anulado por fuera de juego Que dicen, por el pelo de una gamba, lo típico Sí, sí, lo típico es que ahora se anulan los goles en fuera de juego Eso es lo que es lo típico con el Bar Que ya no podéis robar goles en fuera de juego Como eran habituales antes de que llegara el Bar en el Madrid Y, claro, ha habido más, ¿no? Ha habido más cavernarios Que han puesto el grito en el cielo por el gol anulado Cuando es un fuera de juego Y punto Y es normal porque han estado toda la vida acostumbrados a marcar goles en fuera de juego Pero este ya es un... Es lo de siempre, ¿no? Es tremendo Porque pretenden que los fueras de juego Si son por poquito, no se los piten Pero bueno Es que es acojonante, ¿eh? Acordaros de aquel gol en el Clásico el año pasado Que Asensio estaba a un metro Que no era por poco, ¿no? Y se quejaban porque ¿Cómo se les ocurre anularle eso al Real Madrid? Hombre, a los otros equipos sí Pero al Real Madrid Pues no pasa nada, hombre O sea, están acostumbrados a eso Claro, claro En el vídeo del Real Madrid televisión habitual Antes del partido para presionar a los árbitros Se quejan de ese gol Que es un gol de Asensio Que hay un metro fuera de juego Pero piensa Piensa que ellos están educados así Ellos desde 1902 Esos goles siempre se los han dado Por eso se quejan ahora ¿Qué pasa? No puede ser Esos goles que eran por un centímetro Los Linires siempre levantaban la bandera Cuando era el Barça Y nunca la levantaban cuando era el Madrid La historia está ahí Hay 14-15 goles Que ahora mismo con el VAR El Madrid ya tiene anulados en automático Y eso es lo que les fastidia Lógicamente Y eso que el VAR se está usando poco y mal El día que se use mucho y bien La gente no gana ni a las chapas En fin, ¿qué vemos aquí? En fin Bueno, aquí es un comentario en Twitter Pero bueno Que me servía un poco para entrar En lo que fue la transmisión de Movistar Del Betis Real Madrid Porque también es tema acojonante Como dice el Richolo De Carlos Martínez Que repiten el posible penalti Que hay a favor del Madrid Y alma un circo allí Pero que vamos Una indignación Que parecía Florentino Pérez Y repiten el posible penalti A favor del Betis Que para mí es más claro Es más penaltito el primero Y más penalti el segundo Y ni una palabra ¿No? Ese es el nivel de Movistar En las transmisiones Como el doble rasero De una jugada O como cuando la repiten Veinte veces Y cuando es a favor del Betis No dice ni una sola palabra Como que no existe la jugada ¿No? Cuando encima el penalti El que hay a Abde Para mí es más claro Que el otro penalti A Rodrigo O sea, y aparte de que el penalti A Rodrigo Si se lo hacen a un jugador Del Barça Vamos, es que ni lo nombran O sea, eso no es un penalti Eso es un penaltito Eso no es nada Eso no sé qué Pues el doble rasero Exacto El doble rasero De siempre Lo que pasa con esta Con esta gente Piensa que le va el sueldo En ello Evidentemente Eso por supuesto Y además Se hizo cualquier cosa Aparte de que a Carlos Martínez Ha pegado un cambio radical Desde que parece ser Que le pusieron el foco ¿No? De la expulsión De como en gran hermano ¿No? De estar nominado Para la expulsión Por Florentino Pérez ¿No? En ese momento Se puso las pilas Y cambió el discurso bastante Porque era bastante más neutral Hace mucho tiempo Bastante más neutral En este país Habla Florentino Y ya sabemos Que toda esta gente Se baja los pantalones Y se los deja en los tobillos Eso es evidente Ya lo sabemos Y además Venga vamos ahora Con el vídeo ¿No? De la declaración Del Betis Cuando le preguntan Por Beling El gran Fasca De Ruibal a la caverna Exactamente Que lo tienen más Que merecido Es escuchar Claro le preguntan Es complicado también Que jugar contra Beling Cuando lo digo Para ti ahora mismo Beling es el mejor del mundo Y por ahora que lo has visto hoy Pues que yo Mientras esté Messi inactivo No puedo No puedo decir Que nadie sea mejor que él Pero sí que es verdad Que bueno Es uno de los mejores Ahora mismo Y a su edad Pues seguramente Esté entre los mejores De aquí poco Yo creo que es el mayor Fasca de la temporada Si no de la década A la caverna Hacerse el graciosillo ahí Con el tema de Beling Es el mejor Porque además es una cosa curiosísima Como quieren Que ya Mbappé no existe Me explico Que Mbappé Que era el mejor de la historia Ya para el madridismo Ya no existe Ha desaparecido Haaland Que también le querían fichar No sé quién es ¿No suena a Haaland? Creo que juega por ahí En algún equipo De mierda En fin Es curioso Y ahora Beling Y encima claro Le hacen la pregunta Para tomarse el tanto Y era bastante difícil De prever Que saliera con el tema De Messi Pero claro Rubia le pega Un zasca Sacando el tema De que no Mientras esté Messi Activo Para mí el mejor Es Messi Que yo creo que El otro no sabía Dónde meterse Porque además Es que ha dado la vuelta Al mundo En redes sociales El tema Pero vamos De una manera Tremenda Ha sido Lo mejor de la semana Desde luego Sin duda Un zasca Tremendo Pero tremendo Es que claro A ver Belingang está en racha Pues está Sí hombre Está ganando Grandes partidos Pero si está en racha Goleadora Bueno Entre otras cosas Como no lo expulsan Cuando toca Pues puede jugar Todos los partidos Y la mente está con el culo Muy bien Fantástico Pero de ahí A ser el mejor jugador del mundo Ya le gustaría a ellos Madre mía O sea En fin Aparte que Claro Aparte ninguneando Ya te digo A Mbappé A Haaland Que ahora mismo Siguen siendo mejores Que Belingang Perdona Que os dejo Pero bueno Ya sabemos Cómo funciona la caverna Ahora quieren meter con Cazador Que ahora ya Vinicius Ya no existe No sé quién es Vinicius Suena a Vinicius Era un jugador del Madrid Era el mejor del mundo Que tenía que ganar el Balón de Oro Ahora ya no Ahora ya han visto Que es mejor opción Lo de apostar por Belingang Y mañana Si la opción es Apostar por Rudiger Lo cambiará No te preocupes Es así En fin El madridismo Y su mundo paralelo Madridismo sociológico Y como digo yo Su mundo paralelo Madrid Que viven en Madrid Esta gente Ya te digo Alberto Siempre he hablado Uranas Todo el mundo A seguirlo Muchas gracias Por la sección Y por este ratito Cuídate Un abrazo Gracias a vosotros Un abrazo a todos Hasta luego Gracias Alberto Despedimos a Alberto Y despedimos también El programa Porque por lo